Hola, hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video de Luna Política. Y como hoy es domingo, hoy analizamos las principales columnas que sacan los periodistas del país. Precisamente hoy hay una donde vamos a dar acá la pregunta. ¿Ustedes creen que un servidor público, un congresista, puede poner a la gente de su hotel a atender un negocio particular? Pongámoslo así. Así, sabemos que han habido escándalos de congresistas que cobran supuestamente un porcentaje, un porcentaje a las personas de su UTL. Como ha sido el presunto caso de Miguel Polo Polo o el presunto caso de un representante de la Cámara de Comunes. Aquí es donde vamos a poner esta línea. ¿Hasta dónde puede llegar la línea ética de creerse el jefe o el patrono de alguien cuando es recibido y paga los recursos públicos de una persona? Quiero hacer esa pregunta. Porque los congresistas, muchos, la mayoría, piensan que las UTL son simplemente intereses políticos, cotas políticas o, por encima de eso, son sus empleados, sus empleados. Más no sus asesores o asistentes, los que le hablan al oído. Porque no los utilizan. Hay muchos que ni van a trabajar porque dicen que están haciendo trabajo territorial. Y de pronto sea así, otros están haciendo trabajo nada más y nada menos, mamando gallo y pidiendo mento. Esto es lo que suele pasar en el Congreso de la República. Esto no pasa con todas las UTLs. No hay UTLs muy juiciosos. Hay otras UTLs que la verdad no se desconoce, quien sea. Ahora, Daniel Coronel saca hoy precisamente una columna hablando de él. De David Raceros, representante de la Cámara por Bogotá, precisamente, fue presidente de la Cámara de Representantes en el primer año legislativo de este, de esta Cámara de Representantes. Y ahí es donde uno dice, pero, ¿cómo así? Si es un defensor de los derechos laborales, es un defensor de los derechos humanos, es un defensor de Petro. Entonces, aquí es donde voy a poner la duda. No todas las monedas son iguales. La cara de las monedas no suelen ser iguales. Y este hace referencia al famoso apodo que siempre le han dicho, el Doble Raceros. Y, señores, pues bueno, vamos a leer la columna y vamos a analizarla. Entonces, aquí está Doble Raceros. He tenido buena opinión del congresista David Raceros. Me ha parecido una persona de convicciones, tolerante frente a quienes tienen opiniones distintas a la suya. Eso es verdad. David siempre ha sido una persona muy tolerante. Es un hombre que le gusta hablar, le gusta socializar. No le importa si usted es el centro democrático. Este va a hablar. También creo, creo que es inteligente, trabajador, que saca adelante iniciativas. Que se esmera en buscar acuerdos razonables en la Cámara de Representantes. Sin duda tiene muchas virtudes, pero hace unos días conocí una serie de comunicaciones que me generan inquietud. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas. Varios congresistas han sido condenados o sancionados disciplinariamente por pedirles parte de sus ingresos a los miembros de la unidad de su trabajo legislativo o por asignar labores particulares a servidores públicos. O sea, pedir plata o ponerlos a hacer otra cosa como las que no fueron contratadas o nombrados para hacer esas funciones. Una serie de mensajes de WhatsApp indican que el representante David Rasero pudo haber incurrido en esas conductas. Estefanía Montoya no ha sido de la UTL. Ella estaba casada con el señor Gis Gabona, quien también fue asesor de Rasero y renunció el año pasado en medio de un escándalo de acoso sexual a una líder política del movimiento colombio-mana que se suicidó. Hace unas semanas el señor Gabona fue nombrado en la Consejería Presidencial para las Regiones. La consejera se llama Luz María Múnera, la misma que fue representante a la Cámara, que el Consejo de Estado la saca para darle la curul al Centro Democrático por muchas cosas. Y pues ahí deja muy claro, de hecho, él la reemplazó en la Comisión Primera de la Cámara, cuando Múnera perdió la curul en el Consejo de Estado. Porque David Rasero estaba en la Comisión Segunda, entonces a Luz María Múnera le salió muy fácil mandar al que iba a ser su reemplazo a la Comisión Segunda y darle la Comisión Primera a David Rasero. Claro, la Comisión Primera es la comisión más importante que tiene el Congreso y no se la van a dar a alguien del Centro Democrático, punto. Yo tampoco lo haya hecho. Estratégicamente no lo hago. El 22 de diciembre del 2019, cuando la señora Montoya ocupaba el cargo de asesora 5 de la UTL, David Rasero, recibió este mensaje de su jefe. Buenos días, mujer. ¿Cuánto es lo del mes? Hola, David. Ayer llamábamos a Gis para eso. Cada mes me pagan 8.158.000. Y le doy a Gis 3.500.000. Y yo tomo 4.300.000. Quedan 358.000. Tenlo ahí. Responde. Tenlo ahí. Entonces, como, no sé, a un momento yo me da la respuesta, yo digo... Ay, venga, ¿cómo así, David? No entiendo. No entiendo, coronel. Bueno, explíquenos, porque es que yo veo esta conversación y yo pareciera que al momento ella dice, tenlo ahí. O sea, unos 358.000 es de Daniel Coronel. Es de David Rasero, digo. ¿De David Rasero? ¿Será de David Rasero? Bueno, sigamos. Llamé al representante Rasero, quien me dijo que él y Estefanía frecuentemente se prestaban plata entre ellos. Y que a eso puede obedecer el mensaje. Bien, ella aseguró que no sabía si el WhatsApp era auténtico, pero que en todo caso el dinero de esas transacciones no salía de su sueldo. Parémoslo. O sea, ella dice que no sale de su sueldo, pero en la conversación dice claramente que ¿cuánto es lo del mes? Me pagan 8.158.000. Entonces yo ahí quedo como que, venga, no es su sueldo, pero usted acaba de decir, me pagan. ¿Quién te paga? Si eres empleada de David Rasero, el Congreso es el que te está pagando. O sea, me pagan. Bueno, sigamos. Pero si es así, ¿por qué ella dice cada mes me pagan 8.158.000? Una cifra sorprendente cercana a lo que recibía en 2019, un asesor 5 de la Cámara, después de los descuentos. Tanto el congresista como la asesor afirman que ellos jamás le habían pagado la cota de la tarjeta de crédito a su jefe. Sin embargo, el 24 de mayo del 2019 cruzaron estos mensajes. Hola Estefa, ¿ya pagaron? Por fin, descontando el millón que te debo, ¿cuánto es el saldo? Pregunta el congresista. 2.375.000, responde Estefanía. Estefa, ¿podrías el lunes consignarlos a mi cuenta de tarjeta de crédito? Piedra Cero. La noche de ese viernes. Primero que todo, no es el horario indicado para decirle eso a su funcionaria. Y segundo, no son las funciones de su asesora de UTL. O sea, no es. Sus funciones son otras, muy claras, pero no son esas. Cuando digo esto, es muy claro. Ningún funcionario está obligado a traerle. Ni a pagarle las tarjetas de crédito a su jefe congresista pagado por los colombianos. Y así pasa mucho en el Congreso. Yo creo que el caso de David Raceron no es el primero y no va a ser el último. Y esperamos que este caso se resuelva ante la Procuraduría, pero seguimos. Si es quien le debe a ella, ¿por qué la asesora tenía que pagarle la tarjeta de crédito? Claro, ¿cuál es el número? Pregunta ella. Visa, indica la cuenta del congresista y agrega deuda. Pero aquí obviamente tapan el número de la tarjeta. Por cuestiones de esa información. Hasta ese lunes debo de pagarlo y no quiero que me cobren por mora. No creo que vaya al Congreso. Yo lo hago, yo lo pago el lunes. Apenas abran el banco. Gracias. Leonardo García es otro miembro de la UTL de Raceron. Hace un tiempo, en época de pandemia, el congresista tuvo un mercado fruber en la zona de Villaluz, en Bogotá, que terminó atendiendo el asistente legislativo de acuerdo con el siguiente mensaje. Esto me parece más grave que pedirle plata. David, qué pena por molestar otra vez, pero ¿usted me va a seguir enviando al fruber o fue hasta hoy? Preguntó García. Con seguridad, Leonardo, debo de pedirle que siga. No sé qué pase ahora con esto de la nueva cuarentena, pero congela lo que estaba cuadrado. Responde Raceron. Por lo que sé, de la alcaldía debemos hacernos la idea de que será durante enero. Pero la verdad, David, yo sigo en la UTL como conductor, ¿o usted está pensando en cambiarme de conductor? No, Leonardo, como se lo dije hace dos semanas, no tengo intención de cambiarlo, ni de sacarlo. Pero la verdad necesito su apoyo en el frubertal, en otras cosas durante el año. Debemos de adaptarnos. Y aquí está la conversación que tiene con él, precisamente con su asesor. Curioso. El representante Raceron no puede usar a su subalterno, pagado con plata de contribuyentes. Eso es verdad. Para que le sirva en un negocio particular. El señor García se rehusó a responder mis preguntas. El representante Raceron dice que el asistente legislativo solo fue al frubertal para llevarlo a él. Y que tal vez algún día ayudó el levantamiento de alguna caja. A juzgar por lo que vi, quizás se refería a la caja registradora. David, le reporta al representante. La principal, 222 mil 800. La segunda caja, 500, 577 mil. Poquito, replica el inconformante congresista. Hoy nos va a regular. Gracias, Leonardo. Leonardo, ya le doy el total. ¿Así está bien? 800 mil 680. Leonardo, dice Raceron. ¿Quién más seguro que el asistente legislativo no manejaba la tienda? David, para el pedido a Arracacha. Ahí estaba. Yo solo puedo decir que, pues, precisamente, que David Raceron ya salió a hablar de esta columna que hace Daniel Coronel. Y David Raceron es muy conocido para decir que cada vez que hay un cuestionamiento de él, él dice, investigue. Me parece muy bien. Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica el día de hoy. Todo debe esclarecerse. Para que no haya la mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad. No sé ustedes qué opinan. Yo sí quiero decir algo que esto es muy común. Y no es que lo común sea. Hay que normalizarlo y hacerlo ver como si fuera normal. Pero está mal. Y sí, la Procuraduría tiene que entrar a investigar automáticamente ya el caso de David Raceron y sus empleados. Porque así, como hay casos como el de Miguel Polopolo, que le pedía supuestamente plata a su personal de la UTL, o personajes como este, representante de la Cámara, que no me acuerdo el nombre, pero que es del Partido Comunes, que también supuestamente le dio un audio donde él le pedía dinero a otras personas de su UTL. Y otras personas que han tenido en otros ministerios de la línea de ellos. Entonces uno dice, esto es muy común. Y hay muchos escándalos a línea de esto. Hay otros peores, como de acoso sexual. Para tener un puesto en las UTL de algunos congresistas. Eso lo revelaría nada más y nada menos que Gustavo Bolívar hace mucho tiempo cuando él era senador de la República en este mismo periodo. Entonces, los abusos laborales y los abusos sexuales en el Congreso de la República son más comunes de lo que ustedes piensan. El problema es que esto es un nido tanto o tan profundo, tan profundo, sí señores, profundo, que nada más y nada menos lo han normalizado dentro del Congreso. Han normalizado toda esta mano de abusos. Han normalizado esto. Entonces, cuando ustedes distinguen a personas de la UTL y te comentan, es que este cobrista hace esto y esto y esto y esto y esto, y el problema es que usted no puede denunciarlo porque no tiene las pruebas y, segundo, porque sí sabe que está pasando eso, pero usted no puede denunciarlo. Por eso admiro la columna hoy de Daniel Coronel, porque aunque nosotros queramos ver que este man es alternativo y todo eso, posiblemente está entrando en una irregularidad y en una ilegalidad y me parece muy bien que el día que la Procuraduría lo investigue lo más pronto posible. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar. Gracias. 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 Gracias.